Bandidos Tengo que tomarme un tiempo Para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor Y tengo miedo a repetirlo Esta montaña debo subir Siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes veo el amor Naviga en esta vida fría En mi vida Hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo No pararé He viajado tan lejos Para cambiar mi soledad Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Tomaré un poco más de tiempo Para mirarme alrededor Fue donde me pueda esconder Siento que al fin tú me encontraste En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo No pararé, he viajado tan lejos Para cambiar mi soledad Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñe Soy tu mejor amigo Un bañuelo de lágrimas De modos perdidos Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesas Solo te acaricio Y me dices por qué Cada día de ese encuentro con sentimientos Solo te abrazo Y te consuelo Me dices mil consejos Para proteger a ti De tu próximo encuentro Sabes que te cuido Lo que no sabes es que lo quisiera hacer Porque te desesperas Y te desesperas Yo quisiera ser tu llanto Es el que ven en tus sentimientos Yo quisiera ser tu llanto Y te respetar La sensación de verdad Yo quisiera que vivieras Yo quisiera ser tu llanto Y te respetar Y te respetar Y te respetar Todo tengo que vivir Me estoy muriendo Quisiera decirte Lo que yo siento Pero tengo miedo De que me rechaces Que solo en mi mente Vivas para siempre Lo que no sabes es Que quisiera ser ese Por qué tú te esperas Y te esperas Yo quisiera ser tu llanto Ese que viene en tus sentimientos Yo quisiera ser ese Por qué tú te esperas Y te esperas Yo quisiera que vivieras De mi siempre enamorada Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Yo quisiera ser tu llanto Tu vida Partimos La química Tarde como siempre El amor llega a mi vida Se me escapa el tren y el barco que salía Y me quedé sentado Y me quedé sentado Mirando la bahía Nada es imposible Pero amarte es más que una locura Es odiar el tiempo Es odiar el tiempo y maldecirme suerte Porque no estás conmigo Y no puedo ni verte Y es morirme lentamente cada día Porque sé que me amas Y nunca serás mía Si te hubiera conocido a mi siempre Yo te habría hecho Si te hubiera conocido a mi siempre Estarías pidiendo Si te hubiera conocido a mi siempre Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ya a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Cometo no olvidarme de ti Cómo olvidarme de ti No duermo solo me acompaña tu retrato Y a las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Yo no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo De enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ya a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perderte Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te bebas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás La impotencia de perderte La impotencia de perderte ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos que los perdidos? Te dirán tanto Aunque sea con un poquito Y no se conforma Hasta con el toque de las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? ¿Por qué será? No es la verdad Que el amor toca el cielo Mientras está pecando No nos importa Si tenemos pueblo ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cualquier escondite Es un castillo A la hora De amarse Nuestros amores Tiene ese encanto Que nos da esa fuerza Para aguantarlo todo A cambio de un pozo de nada ¿Por qué será? No es la verdad ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos pegan fuerte Cuando se terminan ¿Por qué será? Hay que aguantar en silencio una herida, disimular frente a la gente ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, y es la verdad que uno toca el cielo mientras está pecando? Ay, 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 ay ¿Por qué será? ¿Por qué será? Eh, 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 na, 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 na Mi gran amor te di, tan solo eso El alma te ofrecí, junto a mis besos y te amaré Un gran amor sentí, tiernamente, tus besos te volví Muy dulce, y te amaré Un gran amor, todo el cambio amor, amaré pasar a la eternidad Y las estrellas son, resplandecientes Y harán mi amor, eternamente, y te amaré Y sigue la fuerza, reloj, original, show Yo vivo día y noche pensando en ti Y tú perdiendo el tiempo con él Dime dónde estás que yo te quiero ver No voy a compararme ni loco con él Pero yo te puedo hacer muy feliz Dime dónde estás que yo te quiero ver Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Y que decir, Hernán, si de pie La rebelión, rebelión Llega la noche y tú no estás aquí Me desespero porque estés muy junto a mí Dile al bobo ese que no le dan los niveles Y que tire, a ver si puede Yo siempre me maltrato Viendo tu video y tu retrato Dile a tu novio que ya se le venció el contrato Conmigo son de guap los arrebatos Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Si tu novio te deja sola Dímelo y yo paso a buscarte Solo me bastarán un par de horas Ese cabrón no va a recuperarte Para que sientas Uruguay Van y dos Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice las cosas mal Yo sí me enamoré Me dijiste que no sentes nada por mí Que si contigo dormí Que me olvides mejor Que no te busquen Que no te llamen Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida Ah, que voy a hacer Cuando tenga ganas Después de darte un beso Que voy a hacer Será muy tonto hacerle caricias A la pared Saldré a buscarte con la intención De volverte a ver Me moriré Me moriré Cuando te mire Besando a otro Me moriré Hace un par de días Que te marchaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Vuelve Que mi corazón Aún te espera Bandida Si me hubiera querido vivir en mi vida solo Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro Transparente Yo nunca pude amar así O no conocí el amor Es joven nuestro sueño Podemos ir volando al sol Tócame Créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Vida Solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y cuando yo no esté serás mi estrella Mi calor, mi buen amor Tu luz me guiará Tu luz me guiará Es joven nuestro sueño aún Podemos ir volando al sol Podemos ir volando al sol La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti No existe amor perfecto No existe amor perfecto No existe amor perfecto Aún no me la creo Que tú ya ni te acuerdes de todas las veces Que te hizo mía Que te hizo mía Tan indispensable Me pide que te olvidar Me pide que te olvide Cuando hiciste todo Para enamorarme A que estabas jugando A que estabas jugando Dime por qué diablos Me obligaste a amarte Y luego te alejaste Te hubiera sido antes No creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora dirás Que no fue tu culpa Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta dulzura Y con tanta ternura? Tu vida ha sido antes Y así yo no tendría Tantas ganas De rogarte Mi corazón Tanto me desvelas Y con las noches Luna llena Mi cuerpo no te deja De buscar Tus almas No se quieren separar Dame la llave De tu corazón Dame un camino Dame una razón Dame la fuerza Para conquistar Tu amor Dame la llave De tu corazón Una mirada Que me dé valor Dame un suspiro Que le dé coraje A esta pasión Déjame entrar En tu corazón Libera dos Este corazón salvaje El que te hace El que te acecha Y tiene hambre El que no está dispuesto A renunciar No dejes de luchar Por la verdad Dame la llave De tu corazón Dame un camino Dame una razón Dame la fuerza Para conquistar Tu amor Dame la llave Dame la llave De tu corazón Dame una mirada Que me dé valor Dame un suspiro Que le dé coraje A esta pasión Por las noches Me pregunto Si fui yo Quien te amó Por un extraño Que partió Tan despertar No No podemos seguir así Amándonos Creo que ya es tiempo De decírselo Admítelo Que difícil Segundo lugar Esperando 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 Para amar Y tú con él Pintiendo el amor 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 No quisiera que cometamos Un error De alejarnos Y volver de nuevo arrepentidos Mira que mi corazón Ya tiene otro amor Pintiendo el amor Pintiendo el amor Y dime Cómo es que tú harás Para olvidarte de mí Si tú mi luna y el sol Quieres ir siempre al amanecer Y dime Cómo es que tú harás Para olvidarte de mí Si tú mi luna y el sol Quieres ir siempre al amanecer Quieres ir siempre al amanecer Quieres ir siempre al amanecer Aléjate por el amor Que yo te daba Y lleva ya Aquel puñal De tu mal pago Se llevará Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Te llevarás Todo mi amor Mi juventud Mi vida entera Pido perdón Por este ser Que está muriendo Mi corazón Mi corazón Se niega a amar A otro cariño Te llevaré Como una luz Prendida en mí Es mi martirio Te llevaré Como una luz Prendida en mí Prendida en mí Es mi martirio Oh, 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 oh ¿Por qué me tuve que enamorar de ti? Oh, 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 oh Jamás imaginé que llegara este día Donde apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez De lo que diablo se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Donde encantar Salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Sacarme de adentro tus besos, tu cuerpo Antes debo olvidar Quisiera llorarte una vez más y soñarte Antes del libro cerrar Quisiera contarte No me gustó sufrir a mí Y jamás imaginé que llegaría a perderte De que sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que diablo se ha perdido todo mi tiempo Y por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Mambo de color Y Minsov Y el amor Y laישo Quisiera应该 de adentro tus besos, tu cuerpo Antes debo olvidar Quisiera llorar Antes, una vez más y soñarte Antes, debo olvidar Si era con antes, una vez más y soñarte Antes Hoy la crucé en el camino Y me saludó como amigo Y dijo que fue de su vida Cuando ella me dijo Que está muy arrepentida Que tuvo la mente perdida Que no supo lo que hacía Escuche lo que pasó Me tomó de las manos Me preguntó Si a un lado No, no Esto no puede ser ¿Sabes qué? Es mejor que te marches Olvídalo todo Y vete Ay, 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 el destino No quisiera yo cruzarla en mi camino Ay, 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 el destino Porque te pido que esto quede en el olvido Por favor Por favor Ya dije que somos Y no me quieres Y no me quieres Nunca no lo pienses más A sus palestras Y vamos a luchar Díselo tú Que yo no tengo el valor Ponte tu parte Que este problema es de los dos Díselo tú Díselo tú Que lo conoces Más que yo Es difícil llamarla mi ex Desde mi amor Díselo tú Díselo tú Díselo tú No te arrepientas Díselo seca Y olvida el glamour Siempre serás Mi único amor Sin oír Rebelión Amor Tranquila No te voy a molestar Mi suerte estaba echada De la fe Seguí en un torrente Dando pelas por tu mente Amor Lo nuestro Solo fue casualidad La misma Por el mismo Prepar No temas Solo hay cuidado No te culpo Del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y lloverá Y ya no seré tuyo Serás la gata Bajo la lluvia Y mancharás por mí Y llorarás Por mi amor Te quiero a mí Te quiero a mí Amor no me digas Adiós No te vayas No dejes que todo Se termine así Recuerda la vida Recuerda la vida Que un día Soñamos Recuerda que yo Voy a hacerte feliz Te quiero Te quiero Mi amor No te vayas Que no ves que yo Te necesito aquí Te quiero Te quiero Te quiero Con toda mi alma Te quiero conmigo No te puedo decir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes ahorita Te quiero a ti Aquí estoy para tomar a ti Te quiero a ti Te quiero a ti ¿Sabes amor? Te quiero Te quiero Amor no me digas Que ya no me quieres ¿Por qué te despecio? Me duele tanto a mí Si mi gran error Has sido Y perdónale Yo sé que podré Hacerte muy feliz Te quiero Te quiero Mi amor No te vayas Que no ves que yo Te necesito aquí Te quiero Te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo No te puedo decir Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Te quiero a ti ¿Por qué no comenzamos de nuevo? Te quiero a ti Por favor no me dejes solito Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti Más y más Colombia Con el corazón Liberados Yo soy aquel Que cada noche Te persigue Yo soy aquel Que por quererte Ya no vive El que te espera El que te sueña El que quisiera Ser el dueño De tu amor Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera Aquel que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí Aquí Para quererte Y estoy aquí Aquí Para adorarte Yo estoy aquí Aquí Para decirte Que como yo Nadie te amó Yo soy aquel Que por tenerte Da la vida Yo soy aquel Que estando lejos No te olvida El que te espera Y el que te sueña Aquel que reza Cada noche Por tu amor Y estoy aquí Estoy aquí Para quererte Estoy aquí Aquí Para adorarte Estoy aquí Aquí Para decirte Amor 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 No fuiste a ver de paso, y no sé por qué razón, me fui acostumbrado cada día más a ti. Y nos inventamos la aventura del amor, y las de mi vida, y después debí partir, sin decirme adiós, yo te di partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino, y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti, quiero apagar en tus labios la sed de mi alma, y descubrir el amor juntos cada mañana. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Para vos, Tori, y Eli. ¿Dónde estás? Mujer, mujer, que un día te entregaste a mi amor, sabes que, te he sido fiel, y en cada beso yo recuerdo, tu piel mujer, tu piel mujer. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Yo quiero ser, tu amor mujer, el que roba tus encantos, tu bandido quiero ser. Y en menos lo tuyo, ya que sabes, chino y rebelión. Yo, cuando algo me hagan la pena, y me quedé bebiendo con los piedos de mi alma, y me quedé bebiendo con los piedras, sin east de mi verdad, y me dio su palabra, de que aquí no pasa nada. Por ser rompidas cadenas, perdonando a mis culpas para convivir con ellas Peñal a la depresión, colgándole una flor en el hogar al corazón Y me hice una promesa, y de no llorar más por ellas Me hice una promesa, de esperar a que Dios me ponga en el camino al verdadero amor Esa fue mi promesa, en fin de en aferrarme a la pena Me hice una promesa, de esperar a la voluntad de Dios Dejar la puerta abierta por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Y que seguimos dando Para los unidos Baila morena, baila hasta cumbia Te sueles llamador Mueve tu cadera Al ritmo de mi acordeo Baila morena, baila hasta cumbia Al ritmo de mi acordeo Que te hagan una ropa Que te hagan una ropa Así mueves el toto Así mueves el toto El toto pa' delante, el toto para atrás El toto pa' delante, el toto pa' delante, el toto pa' atrás Esta canción es para un amor Que nunca voy a olvidar Voy a olvidar Miña, miña Miña, miña Vas a llorar Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar Vas a llorar Por mi amor Para todas las niñas enamoradas Que lloran por un amor De parte de Jimmy Y su combo negro Miña, miña Miña, miña Cuánto te traigo Eres la mujer Que me ha enamorado Que me ha enamorado Miña, miña Estoy perdido Saberé que tu amor Ya no es mío Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Solo te quedarás Solo te quedarás Decían que Pablito La Cumbia Para los sonidos Que empezó a llorar Los negros Los negros quieren bailar Los negros danza una cumbia Al ritmo de su tambor Con cuatro paquetes Te quedarás Y una botella Y una botella De ron Y una botella De ron Con cuatro paquetes Y una botella Y una botella De ron Y una botella De ron 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 Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Esta noche baja el negro Para hacerte gozar Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Esta noche baja el negro Para hacerte gozar Esta noche baja el negro Para hacerte gozar Que bueno se pone esto Que bueno se pone esto, cuando bailo mi meneo Yo preparo mi garrote y te invito a conocerlo Preparo mi garrote y te invito a conocerlo Alto garrote, alto garrote El que tiene mi negro un albote Alto garrote, alto garrote Pa' gozar, gozar toda la noche Alto garrote, alto garrote El que tiene mi negro un albote Alto garrote, alto garrote Pa' gozar, gozar toda la noche Cúmele, cúmele Oye andana, ve mi negra Y prende la vela Cúmele, cúmele Que tarde se me hace parar cumbión Y yo sin vestirme todavía estoy Que tarde se me hace parar cumbión Y yo sin vestirme todavía estoy Negrito, pasame mi nuevo zapato Negrito, pasame mi roja bollera 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 A peinar mi negra cabecera Negrito, pasame mi roja bollera A peinar mi negra cabecera Peina para adentro Peina para afuera Peiname negrito Mi negra cabecera Peina para adentro, peina para afuera Peiname negrito, mi negra cabecera Peina para adentro, peina para afuera Peina para adentro, peina para adentro Esta es tu cumbia ¡Divección! Se borró Duránito de la villa Se llevó toda la plata del brindado Esa que nos habíamos afanado La otra noche en la General Park Nos acostó a nosotros sus amigos Nos dejó a todos sin un centavo Ahora tiene un piso en Belgrano Y en un Mercedes se pasea en la ciudad Míralo a Duránito viviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos en Devoto encerrado Míralo a Duránito 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 Música Música De la cabeza Yerba, mucha yerba, más yerba Humo, mucho humo, más humo En la placita Nos damos vuelta En la placita En la placita Esta es la cumbia de los trapos Música Si viene el fin de semana Todo a la cancha vamos a ir Está todo preparado El bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando Prendidos a los trapos Dejamos el alma En el tablón Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco Soy por mi trapo Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta Queremos dar Queremos dar Un triunfo más Un triunfo más Un triunfo más Me verás volar Por la ciudad de la furia Donde nadie sabe de mí Y yo soy parte de todos Nada cambiará Con un aviso de curva En sus caras veo el temor Ya no hay fábulas Me verás caer Como un ave de presa Me verás caer Sobre terrazas desiertas Me desnudaré Por las calles azules Me refugiaré Me refugiaré Antes que todos despierten Me dejarás dormir Al amanecer Entre tus piernas Entre tus piernas Entre tus piernas Entre la nieve Un hombre al lado Extraña la tierra Bye bye-bye 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 I'm doin' this tonight You're probably gonna start a fight I know this can't be right Hey baby, come on I loved you endlessly And you weren't there for me So now it's time to leave And make it alone I know that I can't take no more It ain't no lie I wanna see you out that door Baby bye 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 Don't wanna be a fool for you Just another player in your game or two You may hate me but it ain't no lie Baby bye 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 I don't really wanna make it tough I just wanna tell you that I had enough It might sound crazy but it ain't no lie Baby bye 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 You just hit me with the truth Girl you're more than welcome too So give me one good reason Baby come on I lived for you and me And now I really come to see That life would be much better Once you're gone I know that I can't take no more It ain't no lie I wanna see you out that door Baby bye 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 Don't wanna be a fool for you Just another player in your game or two You may hate me but it ain't no lie Baby bye 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 Don't really wanna make it tough I just wanna tell you that I had enough Might sound crazy but it ain't no lie Baby bye 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 I'm giving up I know for sure I don't wanna be the best of freedom I don't wanna be the best of freedom I don't wanna be the best of freedom Bye 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 Love is what we bring Truths of freedom A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mi los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos Fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar So next guy Y a la we good vibes Black and white And a lot Live up, live up and make yourself feel cool Black and do, like I know you should We are the one and we know happy but We vote the black and make with all you now Trust me, trust me and show me love Yeah, yeah No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de revivir Tratar de estar mejor We are the one and we know happy but We vote the black and make with all you now Trust me, trust me and show me love Tratar de estar mejor Oh, oh Oh, oh Oh, oh Camino por la calle en la noche y un mendigo me mira con sus ojos sin alma Un tipo muy sucio, ve de sobres blancos y hay un edificio grande que me hunde Las calles sucias ya no me lastiman, también me acostumbré a la corrupción Ministros corruptos, policías corruptos y hay un edificio grande que me hunde Me hunde y me aplasta Las calles sucias ya no me lastiman, también me acostumbré a la corrupción Ministros corruptos, policías corruptos y hay un edificio grande que me hunde Camino por la calle en la noche y un mendigo me mira con sus ojos sin alma Un tipo muy sucio, ve de sobres blancos y hay un edificio grande que me hunde Me hunde y me aplasta 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 Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me prendes tanto Soy un lobo hambriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entras desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo Te deseo Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Un tambor Un tambor sonó muy africano Es el pompín Es el pompín, pompín Es el pompín, pompín de mi corazón Yo te deseo A la luna suelta el llanto Y la luna suelta el llanto Te deseo Esta noche saldí a emborracharme Andaré por las calles de esta ciudad tan grande Brindaré por tu amor por lo que fuimos Por calmar el dolor que marcó tu traición al dejarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte De cantinero sirvo otro tequila que quita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ya no podré volver a enamorarme Sé que puedo mentir y fingir pero no enamorarme Y aunque tengas otro amor nunca vas a olvidarme Porque tu boca mordió la pasión al besarme No pretendas que yo vuelva a buscarte Porque es mi corazón el que rompiste y quiero curarme Ay, esta herida mortal no para de sangrarme Y me voy a quedar en el bar solo para olvidarte De cantinero sirvo otro tequila que invita mi herida Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, 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 amor, amor, ¿por qué me engañaste? Ay, 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 amor, ¿por qué me dejaste? A ver, ya no puedo evitar esta sensación de soledad Si así es como crees, yo me iré muy, muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Te diré solo adiós No sé cuánto hacía Que me usaba bien A veces buscas A veces ganas Y otras perdés Y entonces quieres ver Una luz En la noche Buscando una razón Para un corazón Para un corazón hecho pedazos Oh, 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 oh Déjame, déjame que yo pruebe tu miel Oh, 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 oh Déjame, déjame que te toque otra vez Oh, 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 oh Oh, 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 oh No sé, ¿qué es? No sé, no sé Gracias por ver el video. 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 Hey baby.